EL TRI, CARIM Tiene, yo no sé cómo la consigue, pero es la lista. Ayer la sacó Osorio. Pero hoy fue la superlista. Y hoy estamos viéndola aquí para detallarla, sobre todo los que nos llaman poderosamente la atención, Peloy, porque ya sabemos quiénes son los titulares, el chicharito, guardado, todos ellos. Pero ayer yo comenté que Memo Choa me gustaría como titular, pero ahí vemos a Marco Fabián de la Mora, que ni siquiera luego lo convocan ya en el Eich Trump Frankfurt de la Liga, de la Bundesliga, pero hoy te voy a decir algo, también está Carlos Vela, que no ha estado en la época reciente con Osorio. Y Carlos Vela, nos guste o no, tiene talento, es un muchacho joven que ha trascendido en España. Mira, GIO. Y este hombre, quiero decirles que Giovanni dos Santos está siendo nominado para el jugador del mes en la MLS, está levantando poco a poco y está haciendo golazos. El fin de semana es un golazo al estilo GIO DOVÁ, dos Santos. Pero ahí está tu ídolo, Marco Fabián. Ahí está mi ídolo que gracias desde que se fue, las chivas se han enderezado, están jugando muy bien, no hace falta. No, yo te voy a decir algo, siendo honestos, siendo conscientes de lo que se trata, lo que es la convocatoria para una Copa América Centenario, Marco Fabián no tendría por qué estar en esa lista, no tiene los minutos de juego, no está en ritmo. Por ejemplo, pon al Gullit Peña que está en ascenso, es una posición parecida detrás de los delanteros. Ponte el Gullit Peña. Está jugando bien. Tienes a Javier Aquino, tienes a este Conejito Brizuela, tienes jugadores que te pueden funcionar más y que están en el mejor ritmo. Pero como... Pero como... Pero como... ... ... ... ... ...